¿Cuándo o no? Oiga tú, mami. ¿Qué le hace suponer que era yo el que le quería pegar a Kiko? ¿Qué pensaría usted si me encontrara a mí con la escoba en la mano? Pues que se estaba preparando para volar. Ana, nos lo permitan. Renta, mami. Ya me di cuenta de lo que puede hacer una mujer. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma!